Bueno, tomé una por si acaso, así que voy con el curador alcohólico Chuyas, tenemos unos conductores curados Si nos paren los pacos, wey Que hay que hacer happy, wey? Por lo menos... Tenemos un conductor curado aca Confermo 5-5 5-5 está curado 5-5 pero alcohólico 5-5 6-5 Esa wey allá es comatélico. De hecho, es coma inducido Yo igual, estoy buscando contacto por todos lados y gozo, estoy acostumbrado Yo igual, wey, atterno yo con la te, wey Estoy acostumbrado ya Voy toda alerta con la pistola y yo se enfundaba xD jajaja es muy obvio que no vamos a ir a celebrar encima vamos a tener un vehículo yo creo que si es como terreno si el Capi hubiese hecho la misión en la iglesia hubiésemos encontrado cuerpos colgados claro y mamuts en la entrada y al medio retard satánico en la entrada y un alien y un alien por buenas y un alien jajaja dime que la la novia de Guasini este el personaje de ella sea un alien jajaja 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 no voy a hacerlo que ya tengo una idea más o menos de que hacer la misión por nada cabrón pero ya estamos llegando vamos a tener que defender la iglesia no 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 ya tengo una idea pero no la va a decir pa cagal oye usted pasa a la plaza maipú tio me equivoqué de micro me puede dejar aca me quedo mio weon oye esta va a llegar al metro no? no creo que esa era la otra la roja weon oye me hubo como a la derecha me hubo como a las dos el asado ah el asado no se el asado esta potente el asado weon asado personas oye oye yo vivo ahi weon en esa casa en esa casita nos estan diciendo mis amigos yo me hacen la quina no la puerta chucha me parece que quiero para aca weon weon pero fuera el deseo weon vamos allá en la parte de la iglesia weon oye el vecino es musulman si estoy viendo que voy a decir que es una iglesia musulmana una mezquita una mezquita el varnish va alguien se circuncido para esta casero ahi por delante weon eh confirmo yo yo lo hice con los dientes pero por fuera esa pero por fuera esa weon que weon estan haciendo el meo el meo cordero weon ojo ojo cuidado ooooh WTF ooooh para 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 eso no es normal o estan curados o estan curados o apilense 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 oye pero esta glock es distinta oye me quedaron oye lo he invitado oye lo he invitado esperen esperen lo he invitado todos curados miren oye donde esta no es que van a agachar frente nooo no 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 uue aleto alfa mi mujer donde esta creo que este abrazo mujer no esta pero mujer we rrre y hacer ¿saben como reizan los gatitos? ya ¡tí, tía! ¡cálo, tía! ¡Uy! ¡Los mataron a todos! ¡Cabro, los que están acá afuera, no entren ni mantengan perimétricas! ¡Mantengan perimétricas los que están acá afuera! ¡Cubran las calles! ¡Cubran las entradas, chiquillos! ¡Mantengan perimétricas! ¡El resto está agripecando abajo! ¡Ciro, Ciro, Ciro! ¡Nos veo! Te escuchan, Ciro ¡El resto mantengo una perimétrica 360, chiquillos! Perimétricas 360, a la izquierda de las calles principales ¡Pues el matrimonio bélico! ¡Nos vemos! Royal, hacen otra escuadra, necesito radio 31 ¡Es que bueno! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Solice! ¡Solice! vayan juntándose chiquillos, vayan juntándose a la vez y esta es la 30 y la 40 están juntando escuadras están formando escuadras, hay tiroteo y Neke, voy con el resto de la gente para allá estoy recibiendo Slayer Solís, Pachieco Pablo, ¿dónde está Pablo? abuelo, ven con nosotros aquí a la entrada de la iglesia ahí traje traje el Happy y el resto de los chiquillos radio check, radio check, radio check el Neke se va a encargar de la 40 Neke, te quiero la la 50 ¿qué otro cabo tengo, sargento? tengo al ¿cuántos cabos más tengo? el Diego la novia fue raptada está el Diego, está el Javier 056 anda, buscate chiquillos, que sobre mantenga pelimétrica, no hay nadie cubriendo hacia el 170 chiquillos ya Javi ya, el Acuadra Royal se encarga del sector voy a ver, Javier ¿cuánto hombre tiene en tu cuadra? tengo 6 en total pregúntale al Royal ¿cuánto hombre tiene en la cuadra? ¿qué otro cabo te lo vio, docente? 6 en total Dime Tienen, Pipe, tienen 6 en total la encuentre, la busquemos la ahora, busquemos la hora ya estás aquí en la calle Vergara, ¿con quién está ahí? eh, Neke, tengo Vergara aquí suelto, sin el cabo eh, verifica verifica para que vaya con el con el Diego eh, Neke eh, Vergara informale a los cabos si ya tienen los 6 hombres y ven a alguien que está sin el cuadra que me informe chiquillos, si cada uno el Diego, todos casi a la 40 contigo si no tienen, osea si ven un hombre de quien no tiene, escuadra y ya son 6 35, 50, 20 Javier, está en la 30 por si acaso yo tengo mis 6 en tiro copiado ¿Dale? ¿Dónde está Vergara? Sí, copiado Dale, ¿dónde está Vergara? No, por mientras de donde... 35, 90, con Diego ahí está con Diego Diego, conmigo en la 40 yo estoy sin la escuadra separen, chiquillos, pero Neke separen los de los escuadras no se juten porque están un... chiquillos, atención Niki rápido encárgate de esta zona pone una escuadra ahí necesito otra escuadra cubriendo esa zona y la otra cubriendo atrás rápido eso... Dale eh... chiquillos eh... eh... Javier tú eres Alpha dale necesito que cubras para... el punto... el punto... Robial tú eres Bravo necesito que cubra... punto Bravo eh... mismas indicaciones pero Chucky si... todas mis cuadras dígame... tengo 170 porque... revisar arriba el techo negativo... muy derecha dale... eh... informen si quiere alguien libre y que esa persona se mantenga acá en el centro para encontrar una cuadra super breve que te mando a ver el techo jajajaja jaja jajaja ven para acá Baja описании no hay nada de DENNIS estoy hayas poner un contacto al techo riquel capajito jaja !, el Guasini culiao loco jajaja le pone cualquier color jaja ¿Vamos a ir a este hotel? Dale, ven conmigo, acompañame Lo que vamos a hacer, vamos a ver Ya, sí, sí Tengo el bit que tengo disponible Sin ninguna escuadra, el resto son todos conseguidos Listo Paredes también no tiene escuadra Ya, listo, encárgate Anda al punto alfa, está hacia la derecha Dime Que tu hombre busque vehículos Necesito más Necesito más Y mándate una escuadra La que te dije que mandara ahí al fondo Ve que te revise los vehículos Si tienen combustible no sé Dale, ya sé que yo necesito que busque combustible Principalmente la escuadra de Bueno, Bravo Vaya a buscar vehículos A excepción de los camiones que ya tenemos Necesito que verifiquen si tienen combustible Estoy dentro ¿Qué hace Alfa? El resto no tengan sin lugares Veamos, tenemos vehículos aquí al frente de la iglesia Verifiquen si tienen combustible Copiamos Tengo que te informo Estoy revisando un edificio en punto alfa Y voy a dirigirme a dirección 246 A revisar otro edificio Gracias Quiero un vehículo ¿Visita de que Alfa encuentre algo en aquel? No, mantenga nomás Que hay médica en ese sector Y verifiquen hacia... ¿Cómo se utiliza ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo único que puedo hacer es separarlo Tengo binoculares, tres cargadores ¿Tiene que hablar? ¿Dime? Sí ¿Es nadie que me escucha ahí? ¿Le puedo decir al pibe o a cualquier persona que se puede curar a Oso? Que lo tengo harío por un juego Yo quiero... Eh, chiquillos, tenemos al Oso Grizzly con heridas por buque Y se está desangrando Grave ya, güey Y necesito... Eh, perdón Pipe, informo, en el camión hay primer auxilio y yo tengo parches Eh, Pipe, pide... ¿No es esto? Eh, un 630 nos puede venir a dejar la web Y cómo nos va, a ver No, nos puede desplegar, no, nos puede desplegar Comunícate, ya, rlichto La puta yaia No, 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 no Listo, esta comunicado Mándale el WhatsApp, le mandaste el WhatsApp? De Bravo para negro y convoy en posición Mándalo en messenger Recipido, vaya subposición de Bravo y mantenga perimetría necesaria Convulsibles, son todos los vehículos afuera en formación de convoy los que tienen convertibles Verificaste el jeep y los otros vehículos Estantados con combustibles Coloqué los vehículos Que pueden ser los más rápidos y más factibles Para realizar la maniobra Perfecto Atentos chiquillos para todas las escuadras Están solicitando apoyo de nuestro equipamiento Así que cuando llegue Vamos a mandar a la gente a equiparse por escuadra No quiero a todos desordenados No más allá de 5 minutos los equipamos Copiado Yo voy a ir igual así ¿Para qué persona? Para mí Yo voy a poner el chaleco Tenemos al Diego también herido por boca Clásico Listo, está informado Ipe Mantengan perimétrica, Diego Mantengan perimétrica, Diego Ahí te van a asistir En la ayuda médica Ipe, ojo con la instalación Mira Dentro del cielo lanzaron cacas No las vayan a buscar Informen la posición de las cacas No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 No, no, no No, no 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 Y después a quien mando a Bravo, después Charlie y último Alpha, ¿no? Por la cercanía. Ah, está. Ya, atento Bravo, vaya a la posición de la caja, equipe a su hombre, no hace 5 minutos. Dale, posterior a los que vayan terminando, tiene que ser súper rápido el movimiento. A lo siguiente, Charlie y por último, Alpha. Recuerden que tienen que hacerlo rápido para darle el tiempo al resto de sus compañeros. ¡Pom, pom, 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 para, pom, pom, pom! El cuervo está por ahí, el Diego todavía sigue herido por vos. Puta madre. Podríamos ir con chaleco, cabrón, equípense chaleco, cosas así. Eh, no cajamos. ¿Nos ponemos nuestros preset o no? No. Ah, sin preset. No, pues pongas. Cabrón, fusible, chaleco, pónganse sus chalecos, porque en verdad la nave se necesita. Así. Chiquillos, poloques, dime aquí abajo. ¿Piepe, así? Chiquillos, fíjense el casco ¿Cuál es el casco de ese tío Polo? Te lo mismo ocupamos, el Opscore, pero negro, dice Black El chaleco El chaleco de Factor Chiquillos, este va a ser el equipamiento Para todos Necesitamos que se lleven con el traje Se quiten su chaleco El casco Opscore Black El arma principal Y los cargadores y equipamiento necesarios Posterior a que terminen, háganle inspeccionar a los reclutas Y a todo su personal ¿Cuánta placa están? Javi Chaleco negro Equipa los chiquillos Tenemos Los 2 SM Opscore Black De los chalecos hay uno que se llama SGRab Con B corta, Black dice Es el que estoy ocupando yo, por si alguien lo quiere Dígame No, van a ocupar sus chalecos factions No, van a ocupar sus chalecos factions Chalecos factions O sea, si tú querés ocupar otro, tú sabés que tení... Bueno, bueno Sí, para no cambiar el método lo tendrá La VFG El arma social automático Ametrallador médico ¿Pero estás de casco, Elis? Te quiero de médico... Mira, pone... Aprieta CTRL F en los cascos y escribe... ¿Y mochila? Sí, mochila Sí, Opscore Opscore Mochila, solamente los que tienen especialidad y necesitan poner sus cosas ahí Eh... ¿Cuál es el casco? ¿Cuál es el casco? Anda médico Opscore Médico Dale, arma de elección de especialidad... Si quiero Opscore Opscore No Dale ¿El casco? ¿Cuál es el casco? Sí, espera El casco, el Opscore Black parece Ferma Sí, tengo que poner un poquito la de estos Bueno, yo quiero un arma donde están ya... El casco se llama Opscore Fast Black Del CUP Sí Sí Ya Tengo 35 entonces 11 Izquierda 250 40 grados 30 grados Estamos listos Seguro izquierda Sí Si ¡Me hecha putia! ¡Me he traqueo! Sí Ya, manda equiparse la siguiente escuadra mientras Manda equiparse la siguiente escuadra y que la última escuadra no pierda rumbo Los que van terminando aquí vayan saliendo Los que van terminando aquí vayan saliendo Te quiero consultar Charlie, empiezo a acercarse... Empiezo a acercarse... Empiezo a acercarse a la... A la caja y... Una vez terminen de equiparse se van a mantener su misma posición anterior Alfa mantenga No Me... Yo voy para la iglesia Ahí vamos Y vamos Pup, voy a tomar la arriba de la mezquita Copy ¡Gracias! 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 Apolo está ahí arriba afirmo mirándose el 07-1 ¡Gracias! Copi Ya chiquillo, empieza a acercarse no más alfa, aquí pasó un hombre rápido, posterior empiezan a tomar posiciones Se me pegó Se me pegó Se copiando Confirmo, en esto estamos Ya, alfa empieza a mantener la zona, alfa empieza a mantener la zona Se me pegó la raza, bueno, si no van a matar a la novia Radio check nuevamente Cinco de cinco Ya muchachos, para todos, ya que todos al final tendrán a estar en el arsenal, cinco minutos, alfa ya está cumpliendo sus cinco minutos, así que empieza a tomar posiciones, digo bravo, perdón, bravo Estamos en posición de que... Recibido, el resto vaya a... Eh, hola, te robo, ¿qué es lo que veí en la zona? Norte, perdón, de Whisky al eco, pasando por el norte, todo limpio Todo nuestro sector de avance, posible avance, está despejado, a la vista Copiado Copiado Vale ¿Qué? Lo presenté cinco Avicen por favor cuando lo baje, estoy real Si, tranquilo, te voy a informar, estoy viendo el tema Si me mantengo la cincuenta o me la cambio directamente a la treinta y cinco Si querés te la cambio y te voy a dar órdenes por todos lados Neke, si quieres puedo adelantar No alejarte de mí porque en verdad para no estar mucho en radio Eh, Neke, necesito que la cuadra alfa tome dos vehículos, los dos... Eh, Volkswagen y se empieza a mover, y adelante un poco la posición Recibido Alfa, necesito que tome los dos Volkswagen y empiecen a adelantar la posición Unión, ella está Neke, estamos cumpliendo el plazo, cinco minutos, le quedan tres minutos Casi Gracias a todos, le quedan cinco minutos para terminar de armar ¿Qué fue eso? Estoy consultando Eh, Elise, únete Elise o no, Pablo Pablo, únete al equipo de Pachico No sé si empiecen el alfa Perdón Bravo, creo que es la primera cuadra que está lista Y empieza a tomar posición para avance Ok, pero sí que va a ser el alfa ¿Qué va a ser el alfa? Bravo, para mí, ¿qué esperan dónde? Bravo, atento, bravo, ¿me copian? Adelante Ah, sí, estaba hablando por otra radio, perdón Eh, necesito que vengan a mi posición Tomen los dos volvayen y empiecen a adelantarse a la salida ¿Copiado a dirección de la salida? Eh, sí, por donde mismo entramos Pueden salir desde alfa hasta la calle Copiado Alfa Y se va a ir Y se va a ir No, 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 no ¡Pueden salir de la salida! Sí, qué Dime Dime No, sé que estáis caído Atento chiquillo, atento Mantengan la calma Aléjense de la calle Para empezar a aponear los vehículos nuevamente Para poder hacer la misión Dime que diré que ocurre en el fray Está casi que ya No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, Royal Tómate los primeros dos vehículos por toda espadra Javier, los dos vehículos que vienen detrás Diego Y mismas condiciones Empiecen a formar el convoy Me acabo de colocar la radio ¿Qué vehículos ocupó? Los vehículos que siguen posterior a los primeros dos Que están aquí en la calle principal Estoy consciente Estoy consciente Diego, lo siguiente Dime que Dime que Dos vehículos por escuadra Rápido Dos vehículos por escuadra Ya chiquillos Empiecen a formar el convoy Dos vehículos por escuadra Dos vehículos por escuadra Salimos desde este punto Hacia el punto alfa Nosotros como escuadra Último vehículo Tenemos último vehículo al fondo Recibido Dejo los siguientes dos vehículos El último vehículo lo dejas para las paradas Bravo en posición Es que nos posicionamos Hola Estamos esperando Bueno, al apolo Mira, nos hemos unido acá afuera Vamos a confirmar los culiados No, para que muera No, mejor me voy a ir Yo ahora quedo con el pollo No, 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 no No podéis ni siquiera apuntar No, si está lleno Está lleno No, está lleno No, está lleno ¿Cómo va a estar lleno? No, si está volando en la boina Bueno, ahora Había espacio afuera Pero no adentro Oye, no podía sacar una foto Quería estar adentro de Polito Policando Oye, ¿por qué se nos va a olvidar acá, güey? ¿Eh? Porque va con las otras Porque va sin escuadra Va con M.O.D. Ya, vamos, vámonos El Nek tiene el sembrero personal Señores, radio 50 para toda la... Tor Convoy Necesito los dos primeros vehículos Arme en ruta Y empiezan a avanzar Se va a caer el cuerpito Ya, sí, güey Arme en ruta Los primeros dos vehículos Radio 50 para todos los conductores Y empezamos a avanzar ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis? Sí, pero te vaya a caer Cuervito Espérate, déjame... Tenía el que le retaca Espérate Señores, empiecen a avanzar Los dos primeros vehículos No, pero ya te votó el juego Vaya a tener que estar de nuevo Bueno Empiecen el avance, chiqui Estoy marcando la ruta Empiecen el avance Bueno, si hay ninguna minibon Preparando la venganza 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 No, no la venganza Vete que aquí caían todos Yo les dije, güey Pero los cuervos usan la güeya Si, bravo 1 y 2 en posición Te va a hacer reconectarte de nuevo Pero entra y ahí te damos seguro otra vez No, si, trae el avance Yo estoy en el slot del vikingo Entra en el slot del vikingo Jajajajaja Puta, ¿quién es el conductor? Ah, pero esa caga de madera Como mierda no se se... Tengo alfa 1 y 2 listo, Neki Preparados Empiecen el avance Empiecen el avance Si, de vuelven Empiecen el avance Necesito Eh, Neki, que todos se pongan en la 50 Todos los vehículos en la 50 Para dar información Todos los vehículos en la 50 Para dar indicaciones de mando a los conductores Eh, mantenga 60 Por el momento Y manténgan una distancia Necesito que vayan intercalados Uno entre otro Recuerden que es arma Y tenemos bug Eh, nos vamos a acercar Señores, a la bensinera Marcate ruta Marqué ruta Ya Al puta Señores, bensinera hacemos un alto No, no creo No quiero probar Escucharon todos, ¿cierto? Todos escucharon su alza en puesta Para los que no alcanzaron a escuchar Para que le transmitan a su hombre En la bensinera Nos ponemos todos Eh, Neki Que se pongan en la 50 No estoy pagada Y... Vuelvo a recalcar La 50 Para dar indicaciones de convoy Todos los vehículos en la 50 De alfa copiado Que si fue como explotó un vehículo Tengo un deprimiento Se usa el cuerpito Ooooo No se va a tener Ok Cuidamos que el Víctor no tuvo problemas del arte Voy a matar a todos Oye, bueno... Por irte ya Que era dulce, oh, cayó Pablito Quiero cazar, quiero a mi mujer ya Que pase por el lado del chofer eso Si mira que pase por ti hubo un alto El... User in your channel, time down User in your channel, time down Sí, vean Ya, requiero, retome Continúe, continúe el nuevo retorno Llegando a la intersección, mantenga posición para retomar convoy Mírese la casa, güey Hubo a la excepción en la ciudad Ya se le hagas todo Convoy Lo mantenemos En el cruce Estoy pensando muchas, güey, rápidamente Si... Víctor 1 continuará, se continúa convoy Cobio ¿Quién me habrán cortado? Jajaja Vuelvo a informar, mantengan distancia, velocidad máxima 60 señores En vecina de la Prama Se metámosle a la lengua, güey Te ha quedado Jajaja Jajaja Estoy ebrio Estoy ebrio ¿Estamos a lo cabrón? ¿O morimos a lo cabrón? ¿Puedo...? 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 Aló cabrón Aló cabrón Llama, llama, llama Ah, es un hotel ¿Viste? Hay... Ah, ya, tírenos favor Está el hotel ahí La parte buena, eh El problema es que está mi mujer ahí sigue El problema es que está mi mujer ahí sigue El que la mata... ¡Pero bájale a la hueá de volumen! Por favor ¡Pisa! ¡Oh! Se ha gastado el lagazo Un lagcito amasado Tranquilo, tranquilo Esto va a terminar mal ¡Oh, oh! Víctor, uno en mención y dos Oye, hay mucho lag... Ahí lag parece Hay mucho lag... Se me está layando Seguida termina el lag Víctor, tres en mención No nos pasa nada, pero si vamos mal Ahí... ¡Mamiao! 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 ¿El valle de la izquierda? El que mata a mi mujer ¡Lo mato! ¡Lo mato! Sí, pues... ¿Ese valle de la izquierda parece? Sí, pues... ¡El de la izquierda! Necesito que los artilleros tengan precaución en el lado izquierdo ¿Por qué yo me decido? Artillero de la izquierda Vengo a mi artillero y me van... apuntando a la izquierda Recibió Recibió Ay, que escucha Me tengo en la casa El resto es que mantenga... Pedimétrica, muchachos Vale, perdón Pedimétrica Me lo hizo ¿Vienes? ¿Vienes? Te informo que Roger tuvo un problema en la casa... va a estar afegado un rato... Recibido, que haya cargo entonces. ¿Vienes tú después de él o no? ¿RBT? Lo último. ¿Vienes tú después de él o no? Sí, sí, afirma. Ya, líder de T4, necesito que se acerquen a mi posición. 052-07036, Charlie. El Royal tuvo problemas, así que va a estar afectando a todos. ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¿Quién está después del Royal? ¿Quién es el que está después del Royal? Yo, el T4. Ya, perfecto. Señores, abran su moto. Zona certificada, centro del... centro del punto. ¿Ya? Tenemos dos opciones. Hay un cielo no disconceptado. Me encanta. Pacheco, ya que es su primer día. Necesito dos vehículos. Encárgate de los dos vehículos. Vehículos principales. Mételos por la calle. Ojo en el camino, en la vermina o cualquier cosa. Ya. Abran fuego con discreción. Ya. O sea... Cuidado con mi mujer. Eso mismo. Por si le va a poner un tiro. Ay, ay, ay. Por si le va a poner un tiro. Y lo va a hacer. Así que señores. Juego de discreción. Eh... Diego. ¿Cuántos tiradores tienen tu cuadra? Solo yo. Diego. Diego, Neke y Chris. ¿Cris de qué cuadra es? Mía. Javier. Listo. Javier es el de afuera. Así que entre. Eh... Diego. Chris. Neke. Decide que se posicionen en un punto aledaño. Y... Me bajen a los que están en el tejado. Sí, Diego. ¿Te llevamos el Chris? ¿Para acá? Sí. Llévate... Chris, ven para acá, a la zona donde estamos los mandos. Diego. Encárgate de ellos. ¿Tienes tu segunda carga? El... Bruno. Listo. Bruno, que tome tu posición. Ahí está. Y... Tú te vayas a cargo de... La chica. Te vayas con Neke y... Y Diego... Chris. Podría irte, en verdad. Te podrías llevar al... Hagamos una cosa mejor. Eh... Chris. Hazte a la cuadra de... Diego. Diego, ¿quién tiene tu cuadra de... Alguna? Al... Price. Al camello. Al... Vergara. ¿Quién disparó? ¿Quién fue? ¿Quién disparó? ¿Quién fue el desgraciado? ¿Por aquí fue? ¿Quién disparó por aquí? Ya. Eh... Diego. Pásale uno al... Javier. Artiro. Informa uno para que pasen al Javier. Pásame a Bryce. Pásale a Bryce. Venga, pásale a Bryce. Ya. Escuchenme, señores. Diego. Ya saben que hacer. Eh... Javier. Dime. Te quiero el apoyo del Pacheco. Usted tiene que preocuparse que Pacheco no mueve. Vale. Diego, encárgate de... De franquear. Necesito... Mira, en la posición aquí... En posición... En posición... Está bueno en una posición... Amarilla. No verde. Pantena verde. Pantena verde. Pantena verde. Pantena verde. Muy buena posición de tiro. Muévete con tu vehículo. Dos vehículos. Muévete para allá dar tiro. Pacheco. Entra el tiro a la posición. Prepare la posición para entrar. Javier proteja al... Al Pacheco. Como sea. Usted encárgase de proteger al Pacheco. ¿Yo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Nos vamos. Aguasini. Quédate atrás. No te quiero ver muerto, weón. Diego, ¿dónde estáis? ¡Cuervo! Te hagan un besito. Y también viene con boino este, weón. ¡Cuervo, weón! ¡Aquí! Te vas... Con el... ¡Que puchas! Oye, díte. Me voy con el Diego. Ya, sí, eso mismo. Llévate al Diego. ¿Dónde está el Diego? Ahí, al lado tuyo. ¿Dónde? Ahí estáis. Ya, pues, weón. Muy contigo, muy weón. Neke, consulta. Dime. ¿La esposa de Guasini se distingue con algo? ¿Con alguna roba? Eh, es mujer. ¿Pero por la cara nomás? No sé, no sé. No sabía cierto, weón. Vale, vale. Vale, vale. ¿Comienza el avance nomás? ¿O esperamos a la escuadra de Diego que se... Como que ya? Pues, ¿esta parte yo la dequé la primera vez? Vale, yo comienzo a subir a Alfa a los vehículos. Vale, estamos bien. Sí, yo recuerdo que... Eh... Ya, Pipe, nosotros comenzamos el avance. Eh... Dime, que empiecen a... Que empiecen a moverse... No. Ya. Ya, muchachos, empiecen a moverse las posiciones de indicación que dijo el Pipe. El último dos vehículo... Cora. Acá creo que es el vehículo... Sí. No está tirando de la camiseta. Estamos posicionando... Bravo. Recibido. 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 Se está posicionando ahí a la escuadra. Eh... Comienza el avance al tiro o... Yo quiero... Recibido. 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 Eh... Creo que la marqueo, ¿no? Javi, ¿la marcaste? No. La cota 85. Mujete a la cota 85, ¿ya? Mujete a la cota 85. Eh... Necker, necesito que me informe cuando la gente... Ahí me está posicionando... Pachaco. Están todos posicionados ya. Falta alguien. Eh... Estoy posicionando alfa y le damos Necker. No tiene... Tiro, que se mueve de posición. Que avance a la siguiente posición. Eh... A la cota... 107. Esto va a estar muy bonito. Tengan que meterle al novio de cocina. Muérvanse. Eh... Que la... Cuadra de Pacheco empiece a moverse. Empiece a entrar a la posición. Volvió Royal. Por sea, Necker. Ya. Oye, ¿están todos en posición? Estamos esperando al Royal, que llegue al vehículo. Hmm? Recibido. No. No, no, no. No hace el kilo, pero... ¿Todo bien? No. No. No mueve, que me coche. No mueve. Eh, ¿qué quieres hacer? Uy, la hueá. Si no... No podía ir. No podía ir. No podía ir. No podía ir. Te sacamos de sucio. Te quedamos. Dale. Dale. Uh... Le paré para sacarme con esta. Estamos listos. Estamos listos. Dale. Eh... La otra escuadra. Están todos posicionados. Me dije que Wispie es confiable. Y yo también. Me llevo en un buen plazo porque... Por si quería encontrar algo. ¿Y qué? Javier, ¿están posicionados ustedes? Espérame, que tengo un problema de comunicaciones con un... Con un conductor. Espérame. Dale. El primero. Eh... Ok. Ahora sí estoy en posicion. Vale. Pipe, están todos en posicion a excepción de los tiradores que nos están movilizando... O por que no tenemos que seguir indirabas. Terce. Listo. Cuando tenes posicion, informe. Recibido. Dale. La escuadra al fatalista, necke. Y Bravo creo que es la de... 0. Están listos. Recibido. Aguanten. nos estamos posicionando y le damos la avisa ya, así que vamos a hacer una cosa ¿comenzamos? no, no, negativo, negativo, aguantan aquí no, no, negativo, negativo ¿quién está manejando en Isaios? ¿toy del vehículo? eh, procedemos, Nicky nos vamos a ver con los tiradores de Brauma también que me copia igual broca a la del otro lado eh, negativo, estamos esperando que los tiradores se posicionen ¿estamos? ¿estamos todos arriba? muévete a la zona de tiradores un poquito más adelante ¿está ahí afuera? eh, la zona de tiradores un poquito más adelante copia se está moviendo a la zona de tiradores un poquito más adelante fíjate, fíjate al frente no, a la zona de tiradores un poquito más adelante se está moviendo ¿está listo de los tiradores? terminando de posicionar no, J181 estamos listos para... ¿181? ¿está listo de los tiradores un poquito más adelante? ¿está listo de los tiradores un poquito más adelante? copiado, eh, Fla... ¿está listo de los tiradores un poquito más adelante? sí, ya lo noté trata de... ...prevenir el fuego cruzado nos vamos a posicionar ¿Tiene que interrobo? ¿La cuadra de Alfa y Bravo nos dirigimos por la calle principal siguiendo la marca de emboscada negro hacia el objetivo? Confirmo, la idea es que usted vaya dando avance a... El muerto te espero, tengo a la gente lista ¿Copiado? ¿Entonces tomamos primero o le tomamos segundo de la cuadra de Pacheco? El muerto nos dejó de buscar a la visión, estamos casi listos Os giramos, ahí están ¿Me vení? Si, ahí están Si, ahí están Roger, me copia ahí Adelante Eh... ¿Tomo primero o querías tomar primero tú? La idea es que nosotros te cobramos Eh... Tomo, yo... Yo primero no te preocupes, tenemos todo planito Dale Igual nosotros te... la idea es que si te sentís sobrepasado en cuanto al imparo Eh... voy a posicionar mi vehículo izquierda-derecha de tu posición y te brindaré apoyo desde ahí vos ¡Copiado! Dale, vengo al complejo, vengo al complejo ¡Copiado! ¿Cuáles son las cuadras que dejaste posicionadas en la entrada? Alfa y Bravo Bueno, lo que podríamos hacer, Javier Eh... avanzando a 4 Llegando a un punto Llegando a un punto, tú dividirte hacia el... Calmao, es que la indicación es que vayan entrando en conjunto seguido ¡Ah! ¡Ah! ¡Avanza Maneke! ¿Nos repartimos los contactos? Repártase los contactos, que lo pueden mojarse Yo estoy más de la derecha del techo Tenemos uno que está en el suelo, que... al 319, que nos tiene a la mira también a nosotros ¡Copi! Yo tengo uno que está por la derecha del hotel, dirección 331 No... Eh... dale, tipe... eh... vehículos... ¡Vehiculos, mantengas, 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 mantengas... ¡Ven aquí! Recibido... avance nomás, avance nomás ¡Estamos listos! ¡Cabro! Eh... bien, si vos que los tiradores sean los del techo lo más posible, eh... ¿Se ha hecho un vehículo a la izquierda? Tengo la Suburban, tengo visual de la Suburban Permiso abrir fuego ¿Dónde está el techo muerto? El de la izquierda es eliminado No tenemos más visibilidad de contactos parceros, estamos recibiendo unos más hacia el norte de Comprézco ¿Cómo es la escuadra, muchacho? ¿Informe de asesinación? ¿Algún hombre caído? Tengo a Pachucco caído Recibido, no tenemos más médicos, tratan de estabilizarlo Tengo acá, tengo acá, tengo enfermero Estoy yo, estoy yo, quien lo tiene es para el vehículo del fondo y yo lo atiendo, tráigamelo para acá, esto es una trinchera Dale, eh, sí, yo, yo, yo ¿Cuántos caídos tenéis? Tengo francotirador, repito, tengo francotirador y cayó el PP Recibido, estamos buscando frascos Atentos chiquillos, el frascos tirador en la zona, cayó un Pipe de banda Me dejó Vamos tirándole átronos Y parece que no tengo muchos suplementos Es un médico Nicky Dime El Pipe está caído, tú tomas el cargo Recibido Recibido Ya chiquillos, eh, ¿cómo van los hombres abajo? Yo aquí en la escuadra de Alpha, estamos, mandé a dos hombres a cubrir en la escuadra de Royal para retirar al herido y colocarlos en mi zona médica, donde tengo acá Recibido, el resto mantenga perimétrica, trato de adquirir los tiradores Está aquí adelante con un medio de pelle afuera Nosotros nos podemos ver en mayor acción RPT No, no, no está comunicando atrás ¿Dónde está el Pipe? Cris, Javier, ¿cómo están ustedes? Tengo a Royal Caído y a Pacheco, estoy atendiendo, tengo varios de la escuadra de Royal Caídos Dale, denle al líder de la escuadra y al entero Te veo Te veo Ya, eh, Diego, posiblemente a otra hay que flanquear y tratar de bajar a ayudar a los chiquillos, tenemos tirador dentro del edificio ¿Cómo? Neke, eh, ya hay gente abajo, si querís pueden mandar otro equipo ya, y dejar aquí cubriéndonos Sí, sí, en eso estamos, eh, vamos a empezar a avanzar para poder dar apoyo, eh, Javier, necesito de que tu hombre empiecen a tomar, entre comillas, posición, listos para el ingreso, eh, Diego, necesito que empecemos el avance también a ser complejo para dar apoyo al izquierdo Atento a la ventana ¿Estoy yo con algo? Eh, bueno, eh, creo que el primero y segundo de Royal están caídos, Javier comunícate con ellos y que mantengan buena perimétrica y también los que estén disponibles listos para hacer el ingreso Tiene presión alta, ah, va a despertarlo No tiene nada Quiero a mi mujer, alguien la ha visto Eh, oye Neke, ¿cómo van las escuadras? Eh, tenemos a Royal Pacheco caídos, que es el primero y segundo de su escuadra, Javier atendiendo, y la escuadra de Diego avanzando para prestar apoyo Eh, copy Podría decirle que un equipo ya empieza a saltar el hotel, men Si, traten de buscarlo en el hotel, con cuidado por si acaso No Si, estamos tratando de bajar, prestar apoyo vía médica también, porque la escuadra en la que voy yo, por lo menos que nos mandó el tipe, tenemos dos enfermeros listos para prestar la acción, estamos a cien metros del otro Eh, dale, tengo el ensayo mía, pero me encuentro caído y no tengo asunto de venta Dale, ¿en qué parte estáis para mandarte el viz con un vehículo? ¿Tiene que ir el ensayo para acá? ¿Ensayen? Perdón, dale, ¿en qué parte estáis para mandarte el viz con un vehículo? Eh, calmado Oye, Apolo, ve si te pudiste probar con la mochila del ensayo Dale, es que no lo veo Naked, voy a visitar otro médico para acá, necesito sangre para algunos de las cuadras de Royal Tranquilo, estamos llegando, estamos llegando a 20 metros, tranquilo, estamos a 20 metros Capi, marca tu posición, te mando el viz para allá con un vehículo No, no necesito manejo de vida, deberías, estoy al lado de la bandera verde Dale 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 Estoy adentro de un hotel, estoy adentro de un hotel Estoy adentro de un hotel ¿Te ayudó a girar la cabeza? ¿Te ayudó a girar la cabeza? La que está del 107 te marca una ruta con azul ¿Javi? ¿Qué pasa? ¿Te ayudó a girar la cabeza? ¿O la tenis tuya? ¿Javi tienes bien a Apple? ¿Javi? 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 Volvió, volvió, volvió No tiene permiso de enfermeros por si acaso ¿Volvió? Dale ¿Me metió morfina o me metió una morfina? El resto de la escuadra necesito que empiecen el avance El complejo combinado A lo que dispara Van bien, están haciendo ingresos, estamos atendiendo heridos Los que estamos de médico Y el resto ya está haciendo secundidad Copiado Que traten de buscar a la esposa Guasini Y que protejan a Guasini Los que están en la zona Sí, porque Guasini y yo están en el hotel El resto de los chicos Empiecen a buscar a la esposa de Guasini Necesito que ambas Y que las tres cuadras Bueno, que una de las cuadras mantenga acá afuera En ese caso, eh Necesito que la cuadra de Camino mantenga Y la cuadra de Diego Y la cuadra de... Del... Del Chris empiecen el avance de... La de la cuadra de Edad Pero creo que el hospital ... El grupo de Edad Cuervo, atento Cuervo, no... Pacheco y Vic no tienen los permisos del perno Por si acaso No pueden hacer para el cuchado No me metí ni una cuchara del pebir por si acaso ¿No? Dije el Naked hay que tomar a descargo De hecho yo empecé a... A moverse Espero que no te moleste Chicos, verifiquen en Asi-Quite Necesito saber quienes están caídos Hay que estar acostumbrado a que yo tomara un caído ¿Qué? Ha muerto ningún ensayo no está mía El ensayo no está acá en terreno, pero parece que no está hablando Está conmigo acá en terreno Ah, dale Dile que se ponga la 35 Bajamos nomás Bajamos, anda ya hasta el vehículo ¿Qué pasa? Cuidado, a Tipe Tipe, cuidado, izquierda Y dos, siete, ocho Dos, siete, ocho Dos, siete, ocho Dos, siete, ocho, entre las rocas Chiquillos, mantengas perimétrica alrededor Por favor, mantengas perimétrica ¿Tara usted? La mina Neque, necesito que me tengas perimétrica Estás llegando Chiquillos, están llegando con sartes Necesito perimétrica, perimétrica necesito Vamos Bajando Pipe, contacto Dirección 323, bajando a la colina, entre el valle Entre el valle Entre el valle, sé Que se forma entre las rocas Vi alguien bajando ahí Confirmado Javier, ¿cómo están tus hombres? Tengo a uno muerto, que es oso Y hasta ahora estoy llevando un herido para donde el canto No, voy a Cris, Vigo Royal, ¿cómo están todos? Estamos todos listos Vamos desde dentro, que vamos a dar cobertura así afuera Diego, ¿me copias? Te copio ¿Tu hombres cómo están? Subiendo Subiendo, estoy Si no se puede Tenemos solamente un hombre muerto Y el resto están todos listos Para cuidar ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Eh, Pipe, voy al techo Anda al techo ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Aquí es listo? Eso sí De aquí, mira De aquí Dale ¿Pero? Uy, me asustaste bien Eh, Cobras llegaron a este piso Los limpiaron Ah, copiado O sea, ¿no subieron ahí para acá? Ay, yo siento Tengo que tener cuidado El resto de los muchachos, ¿cómo estás? A excepción de ese muerto Copio Bravo, completa y lista Javier, ¿cómo están todos? De Alpha, está bien Estoy recuperando un herido que Price Pero ya se está a punto de levantar y tengo... No, no, yo vengo al techo Dale, Javier, necesito a toda tu escuadra acá afuera Así haciéndose cubier Ya vive, está en el techo Están haciendo perimétrica en la zona Eso están haciendo Maravilloso Repita, Apolo Estoy en el techo Veo contactos viniendo del 341 El norte Listo Voy a dar rumbo para que... Venga... 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 Neke, ahí... Cubrimos... Ayudamos cubrimos a Javier Te dejo Quiero ser con el Javier Eh... Oye chiquillo Peinaron el sector Verificaron toda la habitación No, no, estoy aquí Están viniendo contactos por las cotas Así que... Vamos al Neke Tercero Neke Limpiamos Primero y segundo Aliado, techo Soteo aliado Soteo bigote Soteo bigote El... Dos cuadras en el techo Para que lo mantengan ahí arriba Fuego pesado Todo lo que venga Eh... Javier Perimétrica abajo en el piso Digo terminal... Segundo Poderse conmigo Todo lo que venga Estamos en el tercero Neke Javier Voy a desocupar Todos los vehículos a disposición Pone los... Alternados alrededor de la calle Con un nombre en cada torreta Y los... El resto del nombre entre medio Para cobertura Pasillo izquierda Puerta derecha Posición a los cinti En un sector que pueda cubrir todo Hacia la entrada Listo Listo Pipe Ahí están todos Diego como va Eh... Que me informen dónde está Guasini Limpiando la... Tenemos la mitad De hecho... Brown en el techo Voy Eh... ¿Royoxito? Gracias Una torreta por tiras ¿Te repete? Estoy en una torreta La puerta derecha Pacheco ¿Cómo está al lado Apolo? Eh... Solís... Elís... 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 046 señores todo abajo nos preparamos para mover ya chiquillos todo abajo nos preparamos para movernos ese es 056046 056046 tío voy bajando copy, me he preparado uuuh no explotó está en la posición del refmix el nai estuvo, el nai estaba en la honga el nai estaba en la honga ahí arriba, ¿cierto? listo, creo que explotó Diego Diego vayan para arriba Diego, llévate un binomio con enfermero trinomio con un enfermero vayan para arriba chiquillos, trinomio no todas las cuadras, porque van dos hombres a la siga del... ¿en este? ¿a de usted? si ¿quien va a ir poncho? este BIP 0, 240, 240 240 chiquillos mantengo primétrica, 240 para que se durante la semana para que se desilé si me respondo de esta me senti espérense el muñeco amigo el marido es el marido bueno creo que alguien mas arriba contigo ya hay 3 hombres a la no hay si chiquillos por favor ordenen las sombras Rafa no disparen a los los No, no guarden munición Naked informo, nos quitaron un vehículo Nos guardaron un vehículo Dale, tranquilo, tranquilo, si la cuestión esta aquí arriba en el cerro donde debemos quedar ¿Viste? ¿Ok? Bien ¿Hm? La verdad nos movemos todos en un vehículo entonces ¿Qué pasó? ¿Estás bien o estáis sordos? Casi quedo sordos por el rafagazo que se mandaron Pero que bien Pienso que estoy con esta pole Igual Si es el que estaba ahí, es el mío Ya chiquillos, no se te quedan por los vehículos No se te quedan por los vehículos Ya chicos, nos vamos a agarrar cualquier otro vehículo Estamos en el de la izquierda del todo Dale chicos, los quiero Cobra, te quiero el vehículo de la izquierda del todo ¿Dónde está Asensio? ¿Dónde están los vehículos? Informale a la gente que está arriba Que se baje el vehículo Que siguen ese Diego, si están ahí arriba Y queda un vehículo disponible, vayan a buscarlo El otra vez Necesito que Los que están ahí abajo se ocupen Un, dos, tres, cuatro vehículos Acá, acá, acá Ya, los que están acá abajo necesito que se ocupen cuatro vehículos Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí Ese aquí, ahora izquierda, ese Ese, 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 ese Necesito que se suba, posiciono los vehículos En la calle Eh, dale, pues pónete en la 30 ¿Qué vehículo vamos nosotros? Neque, te informe, voy a posicionar mi vehículo En la calle Ese, chiquillos, eh, necesito que Que vayan a verificar ahí arriba Donde cayero, donde Notó el vehículo Ah, ¿está bien? Con el vehículo, llevamos el vehículo Ah, dale, entonces mantenga acá todos Mantenga acá todos, mantenga acá todos Ahí vinieron a, con la camioneta a buscar Ahí atrás Y hay gente Nosotros vamos a ver Javier, ponete un hombre más experimentado en la ametralladora Llevamos Jajajajaj Vivo otra referencia Espérate, falta el B Ahí está llegando el B Chiquillos, necesito que tomen vehículos Dos cabalas cuadras Hay seis vehículos en total Los de la escuadra alfa los tengo en segunda línea Inquierda y derecha Que los vehículos se posicionen Nosotros tomamos último Mándalo en el mismo orden Y se ordenen dentro de los vehículos Creo que yo estoy tomando los vehículos Así que todas las escuadras en ese vehículo alcanzan todo Afirmo Eran seis vehículos porque eran tres escuadras y eran dos puras escuadras Pero el demanda eran siete Yo tenía diez perfectos Ya, en el que estoy Me sigue faltando un vehículo El que explotó ahí arriba Hacen ahí, oh En el que explotó ahí arriba Nos subimos a otro vehículo Lo que explotó ahí arriba Pues si, si, ahí estoy chiquillo Pero si alguien sale, se me falta un vehículo Porque hay un chiquillo Unm... Alguien me borró un vehículo No cuento Yo tengo dos rockets Si, si, se ha terminado Simple, explotó un vehículo y quedan los secos Dos por cada escuadra y el desmando que explotó hay otros dos, nosotros somos el quinto, atrás hay un sexto, y el que explotó ahí arriba es el séptimo ah, tenemos uno atrás necesito, los que entraron al choque, alfa se vaya primero, bravo segundo, charly cierra y nosotros vamos en medio chiquillos, posiciones de avance, alfa primero, bravo segundo, luego mando y charly al último que creo que quedamos por vehículo, rayos 50 todos, o sea los conductores rayos 50 para indicaciones demás Javier pasate a uno y todo, te espero, adelante hermano vale, calmao que tengo en recluta que no sabe como subirse a un vehículo 5 de 5, por favor vayan diciendo los víctores que son, cada uno chiquillos, los víctores que van de conductores que vayan asignando, vayan recibiendo abuses de radio y corta oye, verificaron si ese recluta, hay que perdonarlo para que pueda subir, es que no tiene problema tengo confirmación de víctor 2 me están esperando confirmación también de víctor 2 negis, te rogo, alfa pasa como víctor 1 confirmo, alfa, bravo, mando, charly, ese es el avance eso bien adelante, vayos, 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 poniéndose la radio sin cuenta los conductores 3 vitto 2 vitto 3 vitto 4 que los combate con cor방archismo vitto 3 ya sigue vitto 1, está listo vitto 2 mario, entreno y cae al Radio un Víctor 2, necesito confirmación Recibido, señores, todos los Víctor, necesito movimiento Velocidad máxima 60, ruta marcada en el mapa Mantengan unos 10 metros de distancia Y manejen entre escalados para que no formen Víctor 2, copió Víctor 2, copió Víctor 3, copió Víctor 6, copió Víctor 1, copiado Víctor 2, copiado Víctor 3, copiado Enseñamiento de comunicación en sábado, gracias por estar con nosotros Gracias por la buena nave Seguido, como recomendación que indiquen a sus Víctor Que cuando respondan digan Víctor 1, copiado Víctor 2, copiado Y así en adelante por favor Víctor 2, copiado Víctor 3, copiado Bruno, para Mando, recibe ¿Quiere escuchar mi plot twist de la historia? Bruno, para Mando, recibe ¿Qué pasó contigo? Sus puegros contrataron unas milicias para que no se casaran Genial Raquel, líder de escuadra Alpha, te copio, Bruno Te copio, Bruno Me estoy tratando de comunicar con Mando Porque Diego se cayó Ahí está volviendo Mientras se vuelvan, me tomo el mando yo de echarlo Recibido, te copia ¿Por qué la están llevando al mar? ¿Se la quieren llevar en el barco? Diego se está conectando para recibir TP Dentro de su vehículo Si, es posible Eh... Debería cuervo para el... De su... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no tricky Pueden entrar a la oveja Ecarte ¿Cuál es la zona más potencial que tenemos? La zona costera Tanto arriba como abajo La vaguada costera Tengo este de aquí ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver la zona de la negociación? ¿Vamos a ir a buscarla? Ir a buscarla, a matar y rescatarla Y callarla Estas son las zonas más pesadas que podríamos decir que puede estar Llevarme al aeropuerto y irme a la luna de miel Listo, este cual sí no lo tiene que pensar ¿No se te olvide la iglesia? Los galpones del puerto, afirmo Hay galpones, en eso todo hay galpones Si la van a sacar, no tienen que ser por ahí, no van a ser por todo el aire Claro, pero me la pueden sacar tanto por el puerto o la pueden sacar por el mar ¿Cómo? ¿Ven lo mismo? Nos sacamos un plan y nos vamos todos volados, o sea, volando Ahí el puerto es donde se nos va a buscar Ah, ahí está, pues, el 0 de novia El otro va con la mano, en el paragriso ¿Vitor 6 no informó que volvió a la carretera? ¿Vitor 6 volvió a la carretera? Mira, más que yo no informó ni una web Pero yo compro mi rol de chofer, voy pulento acá Un aire acondicionado Un aire acondicionado para chocar no más de repente Eh, Neke ¿Estás Neke con nosotros, ¿cierto? Sí, estoy afuera con una lapa Va cagado, va tragando mosca ahí afuera Neke Alfa Uy, llegó justito el Lennon, weón De Gal, weón Alfa Bravo El convoy no se detiene A menos que sea para pasar a Burger King Señores Para los líderes de escuadra Escuchen Alfa se va a la marca A Bravo B Y Charlie C Si los líderes de escuadra no escucharon la radio 50 Alfa al punto Alfa, Bravo punto Bravo, Charlie al punto Charlie que está marcado en el mapa Radio Bravo copiado De Alfa copiado Charlie copiado Uh, milagro Sí, porque ha copiado muy bien, son ellos Sí El único que copió Se cachó el mensaje Mensaje Se cachó el mensaje Se cachó el mensaje Sí Oye, ¿cachaste que ya no tengo buggy árabe? Uh, 22, regrúpese Tengo flechas marcadas de combate Charlie necesito que se encargue del De la zona costera más el eco Alfa, necesito que se encargue la zona costera lo más al norte Bravo, se va a encargar el centro del pueblo ¿A vosotros? En fin, para los que no escucharon vía vehículo Alfa se preocupa del sector del aeropuerto, digo del puerto más al norte Eh, Bravo al centro del pueblo Y Charlie a la zona costera al eco Al puerto del eco echado Por eso lo tiré ahí, po Mira que la exaron ahí Tiene la visión ¿Qué hacemos? Bravo, Bravo Van de aquí por el Bravo Nosotros nos quedamos en Bravo Bravo de derecho, sí Bravo No, lo despegaron en paseo ¿Hay paseo? Sí, tenemos paseo Se me perdió Quiero que se suba Subete Diego Ah, entonces, mándalo atrás Van el último, van el Charlie de atrás Sí, se fue en el Charlie, traiga Elito, que se mueva Sigamos el avance Nos mantenemos detrás de Bravo De ahí nos quedó Podríamos ir Charlie Digo, estoy acá andando que lo agarrás Te indico Más ni a Charlie van a ustedes para ocuparse del puerto de Estancia Leco Te recomiendo que vayan por Bravo hasta el centro y de ahí te voy a echarle si querías, pero no, ahí directo No estoy por eso, continúa derecho Necesito informe constante de su radio si tienen nombres caídos, hombres disponibles para avance, lo que sea Cualquier percance, todo lo que quieras escuchar en la radio ¿Cuánto hablaste aquí en Guasini? 1900, no gasté tanta Yo no gasté tanta Ahí era la buena De Bravo Panamá, de informe, estamos comiendo el armado del pico y seguimos el avance hasta el centro del pueblo Predecidiste Bravo, se va a empezar a movilizar hacia el centro del pueblo Nos bajamos, nos quedamos adentro Necesito, permiso de ingeniero para salir, por favor Necesitamos permiso de ingeniero para salir, por favor Necesitamos permiso de ingeniero para salir, por favor Necesitamos permiso de ingeniero para salir, por favor Necesitamos... Ahí en la urbada de la obiseta ¿Pero para cambiar la rueda no necesito? Oye, ¿Puervito dónde está? Oye, pero la rueda sin permiso Perdón, la rueda sin permiso ¿Lo veis? Con litro lo fueron a buscar y desapareció Ah, bueno... 36... Lo tenis, bájalo 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 Pregunta a Charly, ¿Cuál es el estatus? Si tiene algo en la vista Si tiene algo en la vista Charly, ¿Tiene algo en la vista? ¿Llegaron? ¿User se reunió a tu charly? ¿Vale a avanzar? Recibido, Charly ¿Cómo se encuentra? No No ¿Está arriba? Charly, ¿me copias? No... Alfa, ¿Cómo se encuentra? Estamos dirigiendonos... Estamos haciendo un avance cerca del... O digo, a la cercanidad del puerto Y voy a tirar a un hunter Para espotear esa zona Recibido Charly Alvaraña no va a ver Vayan alvaraña Segundo de Charly ¿Quién está abriendo fuego? Franco, Franco, Franco ¿Hacia la derecha? Si, a Charly Charly, ¿me copia? Atento Charly, ¿me copia? Me copia, me copia Estamos... Estamos disparando Charly, ¿Está abriendo fuego? Estamos limpiando la zona... ¿Cómo tirar? Están limpiando la zona como tiradores Están limpiando la zona como tiradores Atento ¿Pero tiene que ir a la vista? ¿Escotré algo relevante o no? Tenemos un Littleville Littleville Tenemos un... va a sacar... ¡Papi! Listo, ahí está Dile a Bravo que empiece a barrer De... Wikia Echo La ciudad completa Bravo Necesito que empiece a limpiar De Wikia Echo La ciudad completa Hacia el puerto del Echo Alfa... ¿Papare? Eh... Necesito A Bravo que empiece a moverse Hacia la zona De donde... Tirador está abriendo fuego Donde Charly está abriendo fuego Que Charly se encargue De cien por ciento De proteger a Bravo Bravo, necesito que empiece a hacer avance hacia el puerto. Digo, hacia el puerto, hacia el eco, Charlie, proteja a la... Empezando el movimiento. El informe que escucharon. Y necesito puse el recibo, chiquillo, Charlie, ¿me copió? Si, estaba avanzando para... Si, estaba corriendo aquel lado. No, no, no avancemos. Ustedes quédense en el punto, Charlie, dando cobertura desde esa zona porque ustedes son como escuadra tiradores. Así que necesito protección de Bravo, que va a hacer avance hacia el puerto al eco. Necesito que Bravo se mueva lo más a la vista de Charlie. Bravo, bravo. Necesito que se mueva lo más a la vista de Charlie. Que Charlie tenga en todo momento visibilidad de usted. Así que necesito buena comunicación entre ambos líderes de escuadra. ¿Copiado? Copiado. Neck, te informo. Alfa va a tirar al Hunter. No, el Tacx Force. Gracias. Pregúntale la situación de Bravo. Bravo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? O sea, no... Alfa. No, negativa de la última hora. Alfa se encuentra... Despejando un tegrado para negros. Estamos despejando la zona. Todos los puntos marcados como verdes. Son las casas que están despejadas y negros las que no hemos despejado. Dale, necesito que posterior empiecen el avance directo hacia el puerto por el lado del eco. Charly, necesito que le dé cobertura. ¿Copiado? Para, para, para. Perdón. Alfa, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va con su Hunter? Alfa está en movimiento por la línea verde todavía. Estamos en 078060. No, no, no. No, 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 no. Hacia la zona del pueblo, hacia la zona del pueblo. Necesito que empiecen a avanzar hacia el eco. Alfa, ¿a mismas indicaciones? ¿Pueblo o puerto? Puerto, puerto, puerto. Perdón, me equivoqué yo. Eh... Pipe, el alfa hacia... también hacia el eco, por el norte. También hacia el eco, por el norte. ¿También hacia el eco, por el norte? Alfa, necesito que avance hacia el eco, y cuando tenga posición, que avance hacia el puerto. O le echo un espotear al puerto, si tiene alguna cosa. Quiero saber cómo va Bravo. Bravo, ¿cómo va el avance? Eh, el avance de si estamos avanzando hacia el eco, limpiezo cada casa armarca con el eco. Recibido, avance rápido. ¿Está bien cómo va la cobertura? Estamos... Todo cubierto en... ¿Cómo se llama? Está todo limpio hasta lo que vemos. Recibido, ¿tienen vestida de Bravo? Un cabro, que los cabros están así. Por el momento todo. Vale, alfa, ¿cómo le informas su posición? Aquí, de alfa, para toda la escuadra, informo, hay presencia de la ciudad, hay muchas technicals. Sí, alfa, informa de que el pueblo está lleno de técnicas. Lanzaron un Hunter y R y encontraron lleno de technicals. ¿Puede marcaron? ¿Puede marcar la técnica luego ver la cantidad exacta? Alfa. Por... por ahora negativo, no es que estoy ya dirigiéndome la zona al puerto. Así que, por el momento no... Y mi granadero no trajo Hunter y R. O digo, no trajo el monitor. Ah, ya, recibido. Si pueden abatirse a los contactos que están arriba de la técnica, háganlo. Igual aquí abatimos uno. La marcó el cata ahora igual en el mapa. Vale, necesito entonces que empiecen a abatir todo lo que vayan filiando, chiquillos, siempre y cuando mantengan una buena cobertura. ¿Cómo está la zona del pueblo? ¿Del puerto llegaron? ¿Al puerto del Norte? Estamos a unos dos minutos de llegar al puerto de... Recibido. ¿Charlie mantiene buena visibilidad? Afirmo, estamos bajando. Apareció un A4 y ya la bajamos. Recibido. Alfa, ¿su posición se encuentra exactamente en el puerto del Norte Whiskey? Alfa, ¿me copias? Alfa, ¿me copias? Te copio. ¿Dónde se encuentran exactamente? Te marco... te marco en reposición actual, Nekem. Recibido. ¿Charlie, algún herido? Y... lo. �endo a los cabros, Fernando. Puntos Javier, Nekem. Recibido. ¿Javier algún herido? Izquierta. Por SARAHBINTO negativo. Izquierta, compte estimado que me las quieren. ¿ElМwasser es tuve...? Altos cabros estén aquí a la izquierda. circumstances. Check Spiritual. Están ahí pues, estaré justo en la laguna. ¡Gastos, honestly! ¡Al 11,ある 11! Recibido,уляz. Los veo... ¡Aaah! Sí, estoy bien Recopio, recopio Son los que están detrás de las víctimas Confirma, confirma, estábamos avanzando Según ustedes iban avanzando Necesito que me dejes cobertura para acercarnos hacia la iglesia Para acercarnos hacia la iglesia ¡Ve! Calmao, que estamos haciendo fuego todas partes Charly, ¿cómo se fue? Voy a la casa Sin novedad ¿Puedo cambiar? Dale, Alpha, necesito que empieces a hacer avance hacia el pueblo Desde el Norwiki Que empiecen a limpiar el sector De Alpha, estoy despejando El puerto, Nekem Dale Desde el puerto avancen hacia el pueblo Desde el puerto avancen hacia el pueblo Y... Copiado ¿Ya repeten? La bala me llevó del agua Yari, se murió Dale, es que vino Es que vamos a pasar por su espalda Recibido, acento, sí, ahora está la base Hermoso, con una bala atrás Charly, ¿cómo estás? Un hueco Todo bien Neke Neke, pregúntale Neke, pregúntale, ¿cómo está? Alpha Alpha está despejando el puerto del Norwiki El puerto del Norwiki El puerto del Norwiki El puerto del Norwiki El puerto del contacto viene desde Wigia Muévete por la orilla de la playa Sígame el layer Cúbrete Ya sube, chinga, chinga, parís ¿Vaís en el puerto? Síguen Alpha, ¿cómo va su movimiento? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alpha, ¿me copias? ¿Tú me vas a subir al puerto? Estamos... Nos encontramos actualmente en J2 Tengo aún caído, pero estamos tratando de no curarlo Un residuo Un residuo Papi, pregunta al CAF si tiene permiso para sutura No Ya, para todas las escuadras los enfermeros no tienen permiso para sutura Hay que mirar el FOC Tienen que venir a un FOC médico que vamos a plantar Cuidado, reta guardia Andas por allá Interrogase a humo amarillo Humo amarillo, humo amarillo es de alguien Muchachos, humo amarillo es de alguien, me copia, he dado El Royal, el Royal le dijo que era cobertura Resilido El Royal dijo que era cobertura el humo amarillo Y el humo blanco que hueá tiene de colores hueá ¿Para que tienen la cagada de humo blanco hueá? De que informo que siguen apareciendo enemigos en el puesto Dale, bueno, sigue manteniendo la cobertura del resto Alfa, como se encuentra, como se encuentra Alfa, me copia Te copio ¿Cómo está su hombre? Estamos tratando de pararlo ahora Recibido Muchachos, bravo, como se encuentra Procediendo al puerto Procediendo al puerto a la limpieza Recibido ¿Cómo se encuentra? Procediendo al puerto a la limpieza Recibido ¿Charlie mantiene todavía visibilidad de Bravo? No hace rato, yo entro al negro Ok Alfa, Charlie, ¿cómo se encuentra? Recibido Vamos a dejar un poco ahora el auto Sí, está bueno para cobertura Sí Atento, Alfa ¿Cómo estás herido? Eh, me voy a poner en el muro Repita Subo herido, subo herido ¿Cómo se encuentra su herido? Estamos tratando de pararlo Cate está atendiendo a uno Y nosotros estamos recuperando a otro Recibido ¿Charlie, cómo se encuentra? ¿Algún herido desde su posición? Eh... Solo cuervo, pero... Herida a la limpieza Recibido Ah... Bravo, perdón Bravo, ¿cómo se encuentra? ¿Algún herido? Ninguno, negativo Estamos en todo estado Dale Por recomendación Trato de usar más humo blanco de cobertura Que de otro color No te guardias ¿Qué es lo que estás arrojado? Quiero ver Para la manto Y informó nuevamente Humo amarillo Quiero ver Ahí es por dentro Humo amarillo, para Cobertura De cobertura El informa Humo amarillo de cobertura atento alfa, como va su bombe tenemos aliados, tenemos aliados, podemos cubrir ¿entraron? atento alfa, de bravo para mano yo estoy liguñito de bravo para mano, de poquito jajajajajajajajaja se copia, se copia ¿están ustedes dentro del complejo al puerto? deja ver un poco hay alguien de nosotros dentro del complejo si, estamos por la entrada principal están por la entrada principal los cabros los cabros también están los dos barrones ¿dónde se fueron? yo estoy por la derecha, por el complejo principal ah ya, chute chiquillos, consulta eh... 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 alfa yo... necesito que venga que marco posición bandera azul para que... gracias eh... charlie, necesito que se acerque a punto, Mike compiado eh... alfa, su posición, ¿dónde se encuentran? nos mantenemos en J2 tengo... a un recluta herido y tengo... a mi médico recuperando... a un herido más dale, ¿encuentraron arma en el puerto? a un recluta y los contactos... y los contactos... o sea, los contactos... los contactos... o sea, los contactos... los contactos... o sea, los contactos... galpones, perdón no, 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 no eso hago cubro no vamos, ¿vamos, peyó? lo juro, lo juro espérame... Wazzini, espérame ¿en qué radio estás? yo... la 31 gracias ¿me cubren en el salto? espérame, espérame está llegando equipo, chale, posición dale gracias voy espera cerca 2 2 3 5 estamos despejando la zona del puerto estamos pases de final ¿cuál es su posición? atento atento la novia de la... copiado los vehículos al comienzo los vehículos al comienzo dirígete a la bandera Mike te quedas en esa posición pusiste el suelo en el punto que marcaste 085 0-5-9 Javier, ¿cómo va su hombre caído? Ya operaron los dos, y ahora estamos haciendo el avance hacia el puerto Estamos despejándolo todo completo, y nos vamos a dirigir hacia el pueblo Recibe No, vas a ir y me voy a ir No te voy a matar ¿El oro de poco? Tú dime ¿Más? Recibido Tú me decís cuando ahorro Vale, voy a ver un poquito más Dale Otro poco Estamos No hay nadie que... Eh... Rabo Para... Que le informo Desde todo el sector wiki del puerto Se encuentra limpio Procedemos a limpiar el sector ¿Qué es con el puerto? Ya, atento que se encuentran aliados en ese sector también Ya la salida del puerto... Copiado... Eh... Por cual le pido a los aliados que estén limpiando el sector Que carguen los colores de negro a verde para estarlo informado Sí 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 Eh... ¿Tú me decís cuando? Dale Dale Los colores de negro a verde No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... No hay problema No hay problema Típico, se metió a la mujer No era a la mujer ¡Happi! Pregunta acá, si puede detectar un refluter que no tiene ventaja ni nada y se acabaron de preparar la herida Creo que la tenemos, repito, creo que la tenemos Abro Oye, Happi Si, niña, muérele Cuidado Happi Repito, la tenemos, repito, la tenemos Cappi Digo, Catt, sutúralo una más Neck, lo encontramos Recibido, encontramos al User en tu canal, time to go ¿Qué posición, Neck, entonces? Nos reunimos en Punto Mike Y necesitamos en Punto Mike Y mandarlo a la luna de miel Copiado, de Alfa, moviéndose hacia Por todo Mike Súbalo, hagan perimétrica Todo, mantén Ya muchachos, todos los que están aquí, Charlie Bravo, mientras tanto mantén En perimétrica Alrededor del chopo Y... Javier, necesito, como te había dicho anteriormente Que empiecen el avance a Mike Y también, por lo de la prioridad Listo, falta un piloto acá, experimentado Que venga Dale, un piloto Dale, un piloto Tú te llevas ahí tu propio Tú te llevas ahí tu propio Llévatela, llévatela Recibido, trata de llegar los Te comillas lo más rápido posible, anda aliasco Yo voy a ir con el piloto Vale Con el... Con el pibe Yo intento avanzar por el sur del pueblo Porque no sabemos si asqueamos Hasta todo al exterior Eso es, ya Bien, cárgate Dame un besito, mi amor Dame un besito Atento, atento para todos Choco en el aire, aliados Choco en el aire, aliados Quasini se va a la luna de miel con su novia Choco en el aire ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué parte? El camino hay uno en el centro Voy a grabar, dijo Digo, el pibe Eh... 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 Venga, este hueco y 2 2 2 targets . . . . . . . ¡Fue! ¡Chara la la! ¡Chara la la la! ¡Chara la la la! ¡Chara la la! Confirmo, confirmo, utilizamos en los disparos, no utilizamos en los disparos ¡Je je je, me tiro! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Wuuuuh! ¡Uguita! Jajajajajajajaj